Bienvenidos a Tokyo Innovation Attacker Gamer Pro como ven que los juegos de la PC Collection han estado muy buenos pero pues no los hemos podido conseguir por uno por otra cosa yo igual intentaré conseguir una PlayStation 5 y si tengo la oportunidad para todos ustedes para poderles agregar los juegos se están diciendo muchas cosas yo en este vídeo solo les traigo uno hay que iniciar nuestra sesión en PlayStation voy a iniciar mi sesión claro que no se está vamos a iniciar nuestra sesión y nos va a pedir nuestra contraseña yo la dejé ya este la seguridad de los pasos porque hace unos días un amigo tuvo la oportunidad de conocer a otro y pasarnos los juegos no todos pero ya nos pasaron juegos de que nos quejamos no bueno vamos a meterle el código y vamos a verificar que este es el código correcto y pues con esto ya accesamos bueno hace unos días salieron los juegos de de PlayStation Plus que fueron dos para el Plus vamos a ver si aquí no nos dan vamos a ver bueno aquí son las invitaciones vamos a regresar vamos a irnos a tienda compras descuentos PlayStation Plus o compra juegos no bueno aquí vamos a irnos a aquí vamos a irnos a aquí vamos a irnos a suscripciones y vamos a ver que están estos juegos los tres por default perdón era en la tierra media Hollow Knight y Booknut este no lo trae directamente la consola pero lo podemos extraer directamente desde aquí si ya tenemos iniciada nuestra sesión vamos a iniciar sesión nuevamente y bueno aquí dice agregar a la biblioteca porque se incluye con PlayStation Plus la oferta finaliza el 5 estamos a mucho tiempo de que finalice pero con esto nosotros ya agregamos el juego de Booknuts a nuestro PlayStation 5 el PlayStation 4 y PlayStation 5 para el parecer va a costar para PlayStation 5 lo podemos adquirir siempre y cuando nosotros ya hayamos agregado nuestra cuenta sin problema y además tuvieron que tenemos acceso aquí así es que pues bueno solo les traigo un juego la verdad y me disculpo que no les puedo traer otra cosa más pero bueno es interesante que no dejen pasar si tienen PlayStation Plus este juego la verdad no sé si les gustó no pero igual algunos de sus niños les les puede gustar más adelante o pueden tenerlo para cualquier otra otro detalle de que quieran poner un juego para niños o para otra persona que no les gusten los mismos juegos que ustedes pues bueno adelante entonces ese es el proceso para adquirir el juego faltante para los juegos de PlayStation Plus de este mes de este mes allí tenemos hasta el día 5 así es que todavía tienen casi dos semanas para adquirir estos juegos estás en Toki Animation y TK Gamma Pro seguimos trayéndote más noticias del mundo de los videojuegos